Walter, ¿sabes qué? Medicare me paga mis gastos de hospitalización de estadía en el hospital al 100%. ¿Qué de cierto hay en eso? Yo, antes de cumplir 65 años, pasé por una operación y recibí una factura de 7,000, 8,000, 9,000 dólares y no quiero que me vuelva a pasar. ¿Qué? Así que de eso vamos a hablar el día de hoy. No sin antes, no sin antes invitarte a que te suscribas. Suscríbete a nuestro canal y si necesitas a gente que te apoye en este proceso de inscripción o elección de un plan de seguros de Medicare, recuerda que nuestra asesoría es totalmente gratis. Solamente nos llamas al número que aparece en la pantalla o visitas la página aprendiendomedicare.com. Hay un enlace abajo en la descripción donde te lleva a nuestro calendario para que puedas agendar una llamada telefónica. Pero pasemos a desarrollar brevemente ese tema. Siempre trato de no hacerlo tan complicado, pero vamos a tratar de desarrollarlo en la menor cantidad de tiempo posible. Lo que primero tenemos que entender es lo siguiente y eso ustedes lo van a ver. Vamos a ver. Déjame ver acá. Ok. Como verán en la pantalla. Vamos a ver. Si ustedes ven en la pantalla, ustedes saben de que cuando uno cumple 65 años, ¿verdad? Cuando uno cumple 65 años, tienes dos opciones. La primera opción, la primera opción es la de elegir el Medicare original y la segunda opción es elegir el plan de Medicare Advantage. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo tienes que entender y tienes que ir a ver la clase de cómo funciona Medicare, que está disponible en la página Aprendiendo Medicare para que tengas acceso a la clase completa. Tienes que estar suscrito y si no, ir a visitar aprendiendomedicare.com para ver la clase completa. Entonces, ¿qué cosa es lo que va a pasar? Básicamente, tú sabes que cuando, si tú te vas, esta es la opción número uno, esta es la opción número dos. Si tú te vas por la opción número uno, tú vas a tener tu tarjeta de Medicare. Esta es tu primera tarjeta. Vas a tener tu tarjeta de Medigap, la segunda tarjeta, y el plan de medicinas, que es la tercera tarjeta, ¿verdad? Este es solo para las medicinas, esto es hospitales y doctores, ¿de acuerdo? Y el Medigap, vamos a decir que este es el 80%, y el Medigap te cubre, ups, ahí está. Ah, se me fue. Vamos a ver, por acá está. Página número 10. Ahí está. Y el Medigap te cubre el 20%, para que tú tengas 100%. Esa es la primera opción. La segunda opción es el plan de Medicare Advantage, donde es solo una tarjeta, ¿de acuerdo? Entonces, tienes la primera opción, es el Medicare original, y el Medicare original no solo trabaja solito, sino trabaja con un Medigap, para que tengas 80% y 20% de cobertura. Y en el caso del Medicare Advantage, tienes solo una tarjeta, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la diferencia? No voy a entrar en mucho detalle, voy a de frente resumir el beneficio, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si tú tienes el Medicare con el Medigap, y evidentemente, pues, tu plan de medicinas, voy a poner acá la M, y el plan de medicinas, que es la parte D. En este caso, sí es garantizado que tus costos de hospitalización, si tú tienes Medicare, Medigap y la parte D, tus costos de hospitalización están cubiertos al 100%. La combinación del Medicare con el Medigap, el Medicare cubre, digamos, parcialmente, tu gasto de hospitalización, y el Medigap lo complementa para que tú tengas 100% de cobertura de hospitalización. Eso sí, tienes el Medicare con el Medigap. Ahora, si tú tienes el Medicare Advantage, eso va a depender, va a depender de cada plan. Hay planes que te dicen, bueno, no importa la cantidad de días que tú te quedes, tú vas a estar cubierto al 100%, pero no siempre es así. Eso va a variar de plan en plan, ¿de acuerdo? Eso va a variar de plan en plan. ¿Qué significa? De que hay planes que te dicen, bueno, ¿sabes qué? Vas a tener 100% cobertura. Pero la mayoría de planes te dicen, mira, tú lo que va a pasar es, tú vas a tener que pagar, vamos a decir, 100 dólares por día por los primeros cinco días. Y de ahí, después del quinto día en adelante, te vamos a cubrir al 100%. Hay otros planes que te dicen, mira, ¿sabes qué? Tú vas a tener que pagar 400 dólares por día. Perdón. Y de ahí en adelante tú vas a tener 400 dólares por día por tres días. ¿Ok? Esa es básicamente la cómo funciona. Entonces, cuando tú hables con tu agente, tú tienes que preguntarle, mire, señorita agente, señora agente, yo quiero saber cuántos días, cuánto me va a costar el día y por cuántos días yo voy a tener que pagar el hospital. Esa es una conversación muy, muy, muy importante que tienes que tener con tu agente. ¿De acuerdo? Pero acá lo más importante es entender la diferencia entre el Medicare original y el Medigap. Y para eso es muy importante que visites nuestra página aprendiendomedicare.com. ¿Sí? Aquí está, aprendiendomedicare.com. O te suscribas para que vayas a la clase directamente. Es totalmente gratis en español para que puedas tú entender, ¿sí? Entender la diferencia entre ambas opciones. ¿Ok? Todas las semanas ponemos la clase de cómo funciona Medicare en el 2024. Así que es crucial que veas esa clase. ¿Sí? Te va a servir. Me llames o no, no te va a servir bastante. Bueno, eso es todo. Dios te bendiga. Cuídate bastante. Hasta el próximo video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.